Está en comunicación telefónica Agustín Santillar, referente WUCHI de Ingeniero Juárez. Muy buenos días, Agustín, gracias por atendernos. Muy buen día, le agradezco por la comunicación. Así que yo pueda comentar un poco lo que sucedió en estos días, digamos un trágico hecho que sucedió en nuestra comunidad. Y sí, esto es lo que nosotros nos preocupamos por el tema, que acá tenemos problemas, digamos, entre la policía y la comunidad. ¿Qué exactamente pasó este fin de semana? Porque aquí yo leo todos los diarios, estaban hablando de una vivienda quemada, saqueada, y una escuela destrozada con 20 policías lesionados. Estas informaciones que están recorriendo, ¿es así, Santillán? Y mira, este tema yo creo que a nosotros como comunidad nos preocupa, porque siempre a nosotros nos echan la culpa. ¿Sabe qué? Lo que sucedió el día, este fin de semana, nosotros estamos en el barrio y se escuchaba tiro, y como yo decía, ¿por qué los policías entran a la comunidad, entran a casa ajena, disparan hasta los perros? Y después la comunidad salió diciendo que se retiran los policías de la comunidad. Ellos dicen que los muchachos, ellos tienen que, digamos, era un recorrido como toque de queda, según ellos. Encontraron muchachos en la calle, había unos tres que estaban sentados en la esquina, los policías demás lo pateaban, digamos, los patearon tres, un hombre mayor y demás. Entonces la gente vio que los policías le golpean, entonces ellos salían, digamos, tiraban cascote los policías y que se retiren. Y nosotros como gente mayor de la calle, pedimos a los policías que se retiren. Ellos nos respondían con balas. Había una mujer que decía, no, no me dispare, soy madre, madre. Y el policía lo disparó. Igual entonces, después de nosotros le pedimos que se retiren los policías, váyanse, si ustedes no se van a ver más problemas, porque los chicos de acá están enojados. Le decimos, ellos no le hicieron caso. Dicen, no, ni hicieron no. Dicen, bueno, váyanse, indio de mierda, váyanse a la casa. Y ellos seguían disparando. Yo les decía, con balas no se soluciona, porque el problema es que los muchachos están enojados, porque han disparado uno de la comunidad. Y entre los medios de Formosa, como el diario comercial, Opinión Ciudadana, todos los diarios dicen las cosas que no es. Acá hay testigos. La que dispara no es la maestra. Es, digamos, un chango que vive ahí en la casa de esa maestra, que es familiar del maestro este. Y ellos estaban marchados ahí. Entonces ellos, al ver que la gente, encima de la policía, inventa que un robo de tele. Si la gente era temprano todavía, si la gente vio que los mismos, este criollo, corrían los muchachos con armas, digamos, 22 largos, y tiraban, no tiraban, primero le corrían, dice, por solo que él, chango, este es un asesino, ya mató dos personas. Y es el mismo que disparó a este muchacho, Ramón Díaz, que estaba peleando su vida en el hospital. Nosotros pedimos que la policía haga su trabajo, pero que haga bien, que meta preso al asesino, que él ya estuvo en el cárcel, no sé, por privilegio lo sacaron, que él lo meta preso y que nosotros eso pedimos. Y lo que ocurrió este fin de semana, que no vuelva a ocurrir. O sea que, sí, Santillán, que lo del televisor, que entraron a robar a la maestra, de que después la policía los detuvo, y que fueron como a vengarse los originarios también, ¿es mentira usted lo que está diciendo? ¿Es eso? Sí, lo que de la tele es un invento de la policía. El jefe este, Bobadilla, que él siempre me tilda que yo soy el indigador. Yo siempre estoy, yo calmo a los muchachos, que no hagan, que no hagan. No es fácil, este, frena a gente así, gente que son, digamos, son borrachos, algunos son drogados, y es muy difícil para nosotros como miembros de la comunidad. Los policías, en vez de agradecer a nosotros, dicen, no, es el cabecilla. Si no fuera por nosotros, iba a haber más problema. Lo que yo temo es que haya muerto de un policía, o si no, un muerto más de la comunidad, porque eso es lo que nosotros... Acá no es nada, ellos no quieren solución. Ellos con balas no se solucionan nada. Porque yo les decía, el problema es que acá se vende bebidas alcohólicas, como vende golosinas. Un chico de 11 años va al kiosco, una mujercita de 11, o un varoncito va al kiosco teniendo 11 años, compra libras, así nomás. Encima los concejales, ellos se marchan fin de semana. ¿Y qué ejemplo nosotros tenemos? Porque acá tiene que haber una ordenanza que no se venda más vicio, digamos, vino, alcohol, digamos, a los ferreteros que no vendan más este boxy-run, porque con eso se drogan los gentes de la comida, hasta mismo gente criolla. Los vecinos de nosotros venden bici, después los muchachos se, digamos, toman cuando se marchan ahí y empiezan a enfrentar con la policía. Sí, pero Santillán, de todas formas, también es responsabilidad de los mismos padres que no manden a comprar esas bebidas alcohólicas a los chicos. ¿Cómo está la situación hoy ahí en Ingeniero Juárez? Y mira, ahora nosotros, yo por mi parte me preocupa, ahora está el ministro acá en Ingeniero Juárez, pero él, nosotros pedimos hablar con él, pero él, él habla allá en el centro, nosotros pedimos que entre a la comunidad. Le cuento una cosa, los muchachos, ellos, entraron a la casa, digamos, como creo que es costumbre la gente, cuando se enoja ya no hay nada que hacer, ellos quemaron la casa de este asesino. Pero ¿cómo va a ser costumbre quemar una casa? ¿Ya es costumbre ahí en Ingeniero Juárez que esto ocurra por el enojo? No, no, es costumbre de los aborígenes. Ellos, cuando se enojan, o sea que algunos, digamos, no es que Ingeniero Juárez, sino en todas partes pasen como de Aguichi. Porque ahora lo que yo digo, mi preocupación que los muchachos, los jóvenes que eso, que se drogan, toman, ellos llevaron cuatro armas de juego. Y eso es lo que nosotros queríamos, el ministro que nosotros queremos hablar con él, para así arreglar, cómo podemos, para recuperar esas armas. Mira que ellos ya tienen armas, son capaces de matar a su compañero, sino a nosotros mismos. Yo le decía a la gente que el que tenga a su hijo, porque acá hay chicos que no son, no tiene padre, no tiene madre, y ellos se dedican a los vicios. Entonces, si el muchachete se, hay un tiroteo, él va ahí con su arma. Y eso va a ser un problema para nosotros. Porque eso es lo que nosotros, yo por mi parte me preocupa, es, yo hablo con la gente, que si algún muchacho, este, tenga que devuelva esa arma, porque es un peligro. Mira que un arma de juego, no es jugarrete. Y con respecto a la escuela, aparentemente que está destrozada en estos momentos, ¿por qué destrozaron la escuela, Santillán? Y mira, la escuela 438, los policías entraron ahí, usaron como, digamos, como refugio de ellos, para que la gente no vean, entonces ellos dispararon los focos, rompieron todos los focos, los policías con su arma, que tiene los, digamos, ese arma de, vale, pero son fuertes, ellos dispararon todos los focos, los recetó para que todo en, todo se oscurece en la escuela, todos los focos que estaban ahí, ellos dispararon todos, y rompieron todos. Después nos ha hecho una culpa a nosotros, y nosotros, yo mismo personalmente le dije al jefe este, que estaba este, le decí, bueno, yo le dije, ¿por qué usted no se retira? Yo, yo vengo a cerrar acá, ustedes si quieren disparar a los muchachos, entren en la calle, y el problema está en la calle, no entran a nuestra escuela, dice, bueno, este no es tu escuela, este, este del Estado, nosotros tenemos derechos, dentro, ellos entraron con todo su, digamos, con todos los policías, entraron ahí, usaron un grado para, dejaron munición, ahí no solo balas de goma, sino balas de ploma, aquí hay cantidad, digamos, que ellos, el problema, que ellos usaron la escuela, para, para su refugio, usted como referente, Wichi, va, se va a reunir con la comunidad, para ver en qué llegan, porque no pueden estar en esta situación, Y mira, nosotros estamos acá, hablando, recién esta mañana, estuvimos reunidos, y estamos muy preocupados, porque, acá, el que tiene que solucionar, digamos, que es el intendente, los consejales, que deje de venderlo, a los menores, digamos, los vicios, como el tema del, del alcohol, del vino, porque, no solo la gente, de los comercios, sino la gente criolla, también, ellos, digamos, ellos venden, así, negocios, que no están autorizados, venden, los vecinos, nosotros venden, no solo la gente, sino, están mezclados, con gente criolla, todos, están mezclados, digamos, todos, no solo nosotros, como comer, sino, todos, digamos, hay chicos jóvenes, que vienen del centro, los criollos, están mezclados, entre nuestros jóvenes, y ellos, hacen muchas cosas, no solo gente, huichis siempre, nos echan la culpa, el culpable son todos, los jóvenes, tienen problemas, le agradecemos mucho, Agustín Santillar, por esta comunicación, y vamos a estar pendientes, de lo que está ocurriendo, ahí, en Ingeniero Juárez. No, no, le agradezco, la comunicación. Hasta luego.